Música Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Viva Mejor, su médico en casa, desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Al conmemorarse el día de hoy, lo que es la obesidad, el Día Mundial de la Obesidad, Viva Mejor ha querido preparar un programa especial, un programa donde abordaremos esta interesante temática que constituye actualmente un verdadero problema de salud pública. Si bien es cierto, es una condición clínica individual, la obesidad conduce a enfermedades que obviamente afectan la salud a nivel público, como por ejemplo la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, incluso las personas con un extremo alto de obesidad pueden llegar a padecer de conductas psicológicas alteradas, problemas de osteoartritis, problemas en la piel, entre otros. Por lo tanto, esta enfermedad crónica multifactorial no está exenta de verdaderas complicaciones, complicaciones que ponen en riesgo, en este caso, la vida de las personas que la padecen. Es por ello que al ser una interesante temática, al ser la obesidad una verdadera pandemia, a lo que está globalizado, a lo que está universalmente diseminado, hemos querido en esta ocasión invitar al Dr. Daniel Rodríguez, especialista en medicina interna, con quien conversaremos un poco más en detalle acerca del sobrepeso y la obesidad. Pero antes de pasar con nuestro invitado, los invito a revisar la nota que producción ha preparado para el día de hoy. Sintonícenos, esto es Viva Mejor, su médico en casa. Causas de la obesidad La obesidad es una enfermedad crónica que corresponde a la acumulación anormal y excesiva de grasa, que es perjudicial para la salud. La sobrealimentación puede tener un lugar en cualquier época de la vida, pero su influencia es mayor si se inicia en edades tempranas. La nutrición durante la infancia ha adquirido gran relevancia en los últimos años, al demostrarse que un porcentaje significativo de niños obesos evolucionan a adolescentes obesos y luego pasan a ser adultos obesos. Las dietas ricas en grasas y en carbohidratos favorecen a la obesidad. Este padecimiento se encuentra asociado a un incremento en la mortalidad de los pacientes, en relación a la población en general. Es importante establecer desde qué punto comienzan a presentarse estos problemas y de qué manera influye la mayor distribución de grasa en una región corporal sobre el desarrollo de estas alteraciones. Como vieron en la nota que acabamos de pasar, la obesidad es un verdadero problema que va cada vez en aumento. Más son las personas que padecen este problema, que como les decía anteriormente, es una enfermedad que se asocia a muchas otras enfermedades, a muchas otras patologías, a muchas otras complicaciones. Hablamos de obesidad en edades tempranas de la vida y obviamente este es un problema que está creciendo cada vez más. Es por ello, como les decía, amigos televidentes, que el día de hoy nuestro invitado, el doctor Daniel Rodríguez Silvestre, nos abordará en detalle con esta temática del día de hoy. Estamos conmemorando, repito, el Día Mundial de la Obesidad. Así que paso a mencionar brevemente, a hacer un resumen de la trayectoria profesional de nuestro invitado, el doctor Rodríguez, como pueden ver ustedes. Es doctor en Medicina y Cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil, con una especialización en Medicina Interna, profesor asimismo de esta cátedra en la misma universidad. Tiene además un diplomado superior en VIH-SIDA, obtenido por la Universidad de Guayaquil, con una maestría en VIH obtenida en España. Actualmente se desempeña como jefe del área clínica en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Forma también parte del servicio de Medicina Interna del mencionado hospital, médico tratante del Hospital de Infectología y del Hospital de la Policía Nacional. Doctor Rodríguez, bienvenido a esta su casa. En este caso, pues, viva mejor. Este programa que ya cuenta con algunos daños en el aire, un programa de trayectoria, y que se viste de gala en esta ocasión, al tenerlo hasta aquí presente. Pues no. Gracias, doctor Loíza. Mi estimado doctor, este es un tema interesante y yo creo que el tiempo tal vez nos va a ser corto para hablar de algo que es tan interesante. En este momento son muchas las personas, sobre todo personas de provincia, que nos están, en este caso, pues, televisando, nos están viendo a través de las pantallas. Y, claro, partamos de lo más importante, ¿no? ¿Cuándo decimos que una persona se encuentra en sobrepeso? ¿Cuándo decimos que una persona se encuentra en obesidad? Bien. En primer lugar, quiero agradecerles por la oportunidad que me dan de dirigirme a la comunidad a través de este programa muy prestigioso. Es importante que las universidades del país se presten para enseñar a la comunidad a cómo vivir sano. Es algo muy loable de parte de la Universidad Católica. Bien, entrando en el tema, cuando una persona, de acuerdo a su nivel de escuridad, puede definir el siguiente concepto. El concepto se llama índice de masa corporal. Las personas que pueden tener un smartphone pueden simplemente buscar en Google medidor del índice de masa corporal y usted alimenta una especie como de calculadora donde coloca su talla y su peso en kilos. Y esta tabla le va a permitir dar un índice. Si usted está en un rango de 20 y 25, usted está en un índice de masa corporal normal. Es una persona que está sin riesgos. Si usted pasa del índice de masa corporal entre 25 y 30, usted está en sobrepeso. Si usted pasa por encima de los 30 y llega hasta 35, usted es obeso. Y si usted pasa por encima de los 35, es muy obeso. La observación también ayuda muchísimo porque si usted es un adulto joven o es un niño, como usted lo mencionó en la introducción, o es un adulto mayor y nota que su perímetro abdominal va creciendo y que la ropa antes le quedaba suelta, pero ahora los botones están a punto de explotar y tiene que subir las tallas de su ropa, debe asumir que su índice de masa corporal ha aumentado. Y esto representa riesgos importantes. Como ustedes lo mencionaron en la introducción, hoy en día la obesidad es un problema de salud mundial porque representa un riesgo de potenciales enfermedades que podemos inclusive calificarlas de catastróficas. Porque el diabético, si no entiende lo que es vivir con su enfermedad, va a desembocar en trastornos circulatorios, oftalmológicos, cardíacos, neuromáticos, etc. de riñón, que al final terminan costando muchísimo más que prevenir que el paciente entienda lo que es cuidar su peso. Entonces, la obesidad en sí es un problema que predispone para enfermedades que de alguna u otra manera van a marcar la calidad y el estilo de vida del paciente. Correcto. Entonces, resumiendo, doctor, para diferenciar nosotros una persona con sobrepeso de una persona con una franca obesidad, tenemos que hacer un cálculo, en este caso un cálculo matemático, un parámetro que es muy usado por los médicos. El índice de masa corporal. Que es el índice de masa corporal, que lo podemos hacer, llamémosle así, con una simple calculadora, sabiendo la fórmula en este caso, o a través de aplicaciones en el mismo computador. O en el smartphone. O en el smartphone. Así es. Entonces, con un simple cálculo, ya que determina la talla para los kilos que la persona tiene, en este caso es una relación entre peso y talla, podemos determinar si hay obesidad o en este caso hay sobrepeso. ¿Hay algún otro parámetro, aparte de ver ciertas cosas que cambian en nuestro cuerpo y del índice de masa corporal, que nos oriente clínicamente también a determinar aquello? Bueno, la observación del paciente tiene que ser acusosa en relación primero al antecedente patológico, ¿no? Nosotros llamamos los antecedentes familiares. No es lo mismo ser obeso puro, que ser obeso hijo de diabético, o ser obeso hijo de un paciente que sufrió de infarto al corazón, o hijo del obeso que tuvo, llaman las personas, un derrame cerebral, dicen la gente. Y es una enfermedad cerebrovascular. No es lo mismo ser obeso y haber sido hijo de alguien que pasó de hipotiroidismo, o ser obeso y ser hijo de alguien que en algún momento de su vida desarrolló un cáncer. Hay una relación muy importante, es prudente que la comunidad lo sepa, en el varón sobre todo, entre obesidad y cáncer de próstata. Entonces, una de las cosas que hay que tomar en cuenta primero es, ¿soy obeso y qué pasó en mi familia antes de que yo naciera? Los siguientes parámetros son de que uno tiene que saber cuándo su capacidad vital está disminuida. Usted ve ahora muchos niños que están en su casa, en vez como en nuestra época se le vamos a jugar a la calle, pelota, fútbol, están con un Play 4 jugando FIFA 2018. Así es, o un Nintendo Wii muchas veces haciendo un deporte en teoría. Entonces, la capacidad dinámica o la cultura física en el pediátrico genera que ese paciente, su respuesta vital física se ha disminuido. Y yo a usted le pido una actividad muy simple. Mi hijo, hazme un favor, tráeme de mi dormitorio que está en la planta alta, tal cosa que se me quedó. Y el checo sube y baja, pero usted va al niño agitado, agotado y que le falte el aire. Llámele más la atención, la misma situación en un adulto joven y mucho más en un adulto mayor. Si usted ve que la capacidad vital o la respuesta dinámica física de una persona está limitada, tenga usted la plena seguridad que ese aumento de la masa corporal está generando impacto en la respuesta cardiovascular porque por cada centímetro cuadrado extra, por cada pedacito de esta de grasa que tenemos en nuestro cuerpo, el corazón tiene que bombear más sangre. Hay más superficie corporal que en este caso genera más demanda. Exactamente, la demanda de oxígeno sube. Aumenta. Y llegará un momento en que ese corazón va a generar insuficiencia. Por citar una evidencia, podríamos llamarla cardiovascular, del impacto de la obesidad desde un pediátrico, un adolescente o un adulto. Comentemos el otro dato más interesante. El obeso que de pronto empieza a consultar por dolor articular en rodillas, tobillos o región baja de la espalda, la región lumbar. El impacto de la obesidad sobre las articulaciones es muy severo debido a que el desgaste articular genera la artrosis, como mencionaron ustedes en la introducción. Y eso justificaría entonces que la obesidad, si no se controla, genera limitación funcional dinámica de tipo osteoarticular. Y el más crítico, como usted lo mencionaba también, es el de las llamadas enfermedades metabólicas. Yo quiero que me permita comentarles nuestra experiencia en el Hospital Teoro Maldonado Carbo en relación a la obesidad. Hace año y medio nos embarcamos en el proyecto llamado Clínica de Obesidad. Porque primero nosotros arrancamos con el proyecto de cirugía bariátrica, que es un proyecto con el cual, y de la colocación del balón intragástrico, pero es un proyecto por el cual ayudamos a las personas a bajar de peso o quirúrgicamente transformamos el estómago para reducir su índice de masa corporal. Pero empezó a haber el boom de la alta demanda de personas por bajar de peso con estos procedimientos. Pero nos olvidamos, perdón, no es el término, obviamos lo que llamamos nosotros la selección, la calificación y la preparación para este paciente obeso. Se lo resumo en pocas palabras. En la Clínica de Obesidad que formamos en el Toro Maldonado, primero identificamos al paciente obeso y le proponemos un proyecto por el cual cuatro especialidades, el nutricionista, el endocrinólogo, el internista y el psiquiatra, lo sometemos a un protocolo de selección, calificación y preparación en la eventualidad que al final del proceso requiera cirugía bariátrica o balón intragástrico. Que resulte apto en este caso para la selección. Exactamente, porque no todo el mundo... Si me lo permite, doctor, disculpe que lo interrumpa, pero nos dice producción que tenemos que ir a un corte comercial. Está bien, está bien. Es muy interesante lo que estamos hablando, amigos. Este tema genera mucha expectativa, así que vamos a continuar hablando de esto después de estos mensajes comerciales. No se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigas y amigos, sobrepeso y obesidad es el tema que hoy estamos tratando aquí en su programa Viva Mejor. Así mismo los invito a que por favor nos llamen o se comuniquen a través de nuestros teléfonos o de nuestras redes sociales por cualquier consulta, comentario que se quiera en este caso hacer dirigido a nuestro invitado, el doctor Daniel Rodríguez. Doctor, en el bloque anterior, bueno, estábamos hablando un poquito acerca de la diferencia entre sobrepeso y la obesidad y usted también nos comentaba de un importante proyecto que ya lleva año y medio y que se está desarrollando en el Hospital Regional Teodoro Maldonado Carro. Exactamente. Esta famosa clínica de la obesidad que usted nos mencionaba, ¿no? Donde se seleccionan a los pacientes, luego una rigurosa observación, que es en este caso por múltiples profesionales, ya, o sea, son algunas áreas que se juntan aquí para poder hacer una correcta evaluación y ver si el paciente amerita a fin de cuentas o no una cirugía de reducción de peso, ¿ok? Es lo que estábamos comentando, tengo entendido. ¿Algo más que usted nos quiera enfocar o indicar acerca de este muy importante proyecto? Sí, justamente le estaba comentando. En el proyecto clínico BCAA intervienen cuatro especialistas, el nutricionista, el endocrinólogo, el internista y el psiquiatra. Cada especialista tiene su protocolo de atención para el paciente con su objetivo definido. Yo se lo resumo muy rápido. El internista es el que reciba al paciente y le explica cuál va a ser el proceso y el pronóstico. El proceso puede durar entre nueve meses y llegar incluso hasta dos años y esa es una media por si acaso en Latinoamérica. No es solo del Teodoro Maldonado. ¿Por qué? Porque al paciente hay que prepararlo. Y esto toma tiempo, no es algo de la noche a la mañana. Por citarle un ejemplo muy sencillo, lo que hemos descubierto en el ámbito del protocolo de medicina interna. Había obesos que eran hipotiroidos, que es una enfermedad que provocó obesidad. Así es. Sin conocer el antecedente de su enfermedad, el paciente pasó a tratamiento formal y el paciente pudo reducir su peso sin necesidad de cirugía bariátrica o balón intragástrico. El endocrinólogo. El endocrinólogo es fundamental porque él es el que determina. En los diabéticos, por ejemplo, hay diabéticos obesos que ya no toleran el tratamiento convencional. Tienen opción con cirugía bariátrica, la opción llamada bypass gástrico. Y el endocrinólogo lo que hace es establecer los parámetros en donde la terapéutica convencional tiene ya su límite y el paciente ya puede optar a cirugía bariátrica bypass gástrico. El nutricionista es muy importante. ¿Por qué? Porque usted debe comprender que si el paciente califica para cirugía, eso es algo irreversible. No hay vuelta atrás luego de la cirugía bariátrica. El paciente tiene que estar preparado para que si antes comía un volumen de alimentos así, el nutricionista lo va a preparar para que en una calidad nutricional el paciente reciba la misma cantidad de nutrientes y no entre en ansiedad. Entonces, uno de los parámetros que el nutricionista le pone para calificarlo para cirugía es que a voluntad baja el 10% de su peso corporal. Hay obesos que dicen, pero doctor, si llevo años y no he bajado. Es que la idea, señor, es que cuando usted su estómago cambie, usted sepa qué va a pasar con usted. Correcto. Porque el paciente debe saber también que la cirugía es una solución y ayuda a prevenir enfermedades. Pero si el paciente no está preparado, puede pasar al otro extremo de tener sobrepeso a pasar a desnutrición, a ser muy delgado. Y si el paciente pasa al otro extremo, igual hay enfermedades que provocan estas situaciones. Totalmente de acuerdo. Y el último participante de la clínica de obesidad es el psiquiatra. El psiquiatra tiene un enlace directo con el psicólogo porque desarrolla lo que llamamos el test de personalidad. No todas las personas están preparadas mentalmente para pasar de un índice de masa corporal así a un índice de masa corporal así. Le cito un ejemplo que nos llevó a nosotros... Si nos permite, al parecer, es tan interesante lo que estamos conversando que tenemos una llamada en espera. Por favor, buenos días. Nuestro amigo televidente o amiga televidente que nos quiera hacer algún comentario, por favor, lo escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. Felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Y una pregunta para el doctor. Estaba hace unos meses con unos 10 kilos de más. Tengo 53 años. Con dieta y un régimen de ejercicios he bajado más o menos unos 7 kilos. Estaba con el azúcar 104. Quiero saber si ya con mi dieta y con los ejercicios yo también bajo lo que es glucosa porque los lípidos estaba súper bien. Solo tenía la glucosa. Vuelvo y repito, por favor, quiero saber si es que con una dieta y un régimen de ejercicios yo puedo volver a tener la glucosa que tenía antes, que era un régimen de 80, 85 y nada más. Muy amable. Muy amable. Un buen día. Bien. Eso es importante saber. El rango de glucosa basal, o sea la glucosa que debemos tener todos en ayunas, va entre 70 y 110 en un paciente no diabético. Si usted llega a ser diabético puede tener hasta 150 y sigue siendo un valor tolerable para un diabético controlado. Usted lo que hizo es lo correcto porque si usted empezó a notar aumento de su índice de masa corporal con los 10 kilos de más que tenía y se sometió a un régimen de dieta y ejercicio y su valor o rango bajó a 104, está dentro de valores normales. Si usted quiere bajar los 80, lo que habría que revisar es cómo está el número de calorías, que es la comida, el número de veces que come al día y cómo está la cantidad de nutrientes en merienda o la colación de la noche que llaman los nutricionistas. Porque al final lo que estamos teniendo es un trastorno entre el metabolismo y los alimentos por mayor ingeste de nutrientes nocturnos. Una recomendación. Se lo digo con un ejemplo muy práctico. Si yo voy a viajar de aquí a Quito en mi automóvil, yo tengo que llenar el tanque de gasolina en Guayaquil y no a la mitad del camino porque el trayecto es largo. Lo mismo es con los alimentos. Si mi día de trabajo arranca en la mañana, la mayor comida debe ser el desayuno. Así es. El almuerzo debe ser una cantidad normal y en la merienda debo comer poco porque en la noche el cuerpo descansa y se regenera. Si estoy haciendo una inversión del volumen de nutrientes, pongo a trabajar el metabolismo en mi cuerpo nocturno cuando en la noche debería descansar. Ese es el consejo que le doy. Por algo el refrán muy sabio que dice, desayuna como rey, almuerza como príncipe y merienda como mendigo. Exactamente. Tiene su lógica también en este caso. Tiene su lógica, así es. Doctor, con respecto a la diabetes, que es una enfermedad que está muy asociada a los problemas cardiovasculares y a la obesidad en este caso y el sobrepeso, usted nos hablaba de que los rangos óptimos basales son de 70 a 110, pero hay lineamientos que hablan de que ya el valor de 110 tiende ahora a ser ya un valor alto en ciertas personas y que lo recomendable es que los estándares sean máximo hasta 100 miligramos por decilitro. ¿Qué hay al respecto con esos consensos en cuanto a valores de glucosa? La información actualmente médica que tenemos, la tecnología en laboratorio, ya nos permite tener datos pronósticos, de diagnóstico y de realidad de agresión a otras partes del cuerpo humano. Cuando uno concibe el riesgo de diabetes o diabetes como enfermedad, no debe solamente evaluar la glucosa en ayunas. Hay parámetros de laboratorio que nos permiten tener estos rangos y aún no siendo diabético todavía, pero he sido hijo de diabético, nieto de diabético, hermano de diabéticos o tener un índice de masa corporal de sobrepeso y obesidad sostenido ya por algunos años, usted debe medir en sangre, acudir a un internista, un endocrinólogo o un médico general con formación adecuada para que le practique un estudio de riesgo metabólico para diabetes. Esto debe incluir un estudio llamado hemoglobina glicosilada, un test de insulina en ayunas y si es obeso, un test de resistencia a la insulina. Si usted es delgado y está teniendo niveles altos de azúcar, lo oponente es hacer lo que llamamos un test de tolerancia a la glucosa. Usted va a ir al laboratorio, le van a tomar una primera muestra de azúcar en ayunas, va a regresar a desayunar y va a retornar dos horas después para hacer un control nuevo de glucosa posterior a la ingesta de alimentos. A lo que llamamos posprandial, ¿no? Posprandial, exactamente. ¿Con el objetivo de qué? De ver cómo su páncreas, que es el que produce la insulina, que regula el azúcar en la sangre, está trabajando y regulando la ingesta de nutrientes. Entonces, todos estos parámetros usted los puede tomar en cuenta en pacientes tipo. ¿A quién podríamos llamar pacientes tipo? Se los repito, el hijo de diabéticos o antecedente de familiar y directo de diabéticos, o el paciente con obeso o muy obeso, que tiene varios años o meses sostenido con esa obesidad y que está teniendo características como las que mencionamos al ratito, la fatiga, la debilidad, el cansancio. Sin dejar de observar que para identificar diabetes, hay, llamábamos en medicina, las tres P comunes. Poliuria, polifagia y polidixia. Orina mucho, tiene mucha sed y tiene mucho apetito. A ese paciente usted preste la atención porque podría estar en riesgo de una diabetes sintomática que hay que diagnosticarla pronto. Correcto, correcto. Parece que hay otra llamada, mi estimado doctor. Por favor, buenos días. Escuchamos a nuestro amigo televidente o amiga en este caso, ¿no? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Usted fuera tan amable. Quisiera saber si la intervención médica es... Sí, la escuchamos, por favor. ¿Es posible para una persona de 68? Se refiere a intervención de tipo quirúrgico, una cirugía de reducción de peso en este caso, ¿no? La reducción de peso. A la edad, su edad, por favor, nos repite. 68. 68 años. ¿Qué pasa con personas ya adultos mayores que quieran en un momento dado someterse a este tipo de intervención? Ya. Se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Todo protocolo tiene lo que llamamos criterios de inclusión y de exclusión. El adulto mayor no está vetado de cirugía bariátrica. Nosotros no lo excluimos del proceso. Lo que podría considerarse como riesgo para una cirugía bariátrica, en caso de que la paciente, pasando por el proceso clínico de obesidad, califique y sea seleccionada para el hecho, es lo que llamamos nosotros en medicina las comorbilidades presentes. Se los cito tres ejemplos muy, muy básicos. Enfermedad gástrica previa. Si a los 68 años usted ya ha padecido en algún momento enfermedad ulcerosa de estómago, ya ha tenido una cirugía previa de estómago, o ha tenido en algún momento hemorragia digestiva alta, sangrado por la boca. En estos casos es un estómago sensible, es un estómago que podría o no responder o calificar para una cirugía de estómago. Ahí estuviera vetado. Enfermedades que podrían generar consumo o desgaste y que podrían complicarse luego la cirugía. Por ejemplo. Por ejemplo, un paciente con cáncer. Correcto. Con cáncer. Sería un poco limitado esto. Un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, que reciba multidrogas para mejorar su función cardíaca. Un corazón insuficiente, que ya no bombea la cantidad de sangre que tu cuerpo necesita. No podría calificar para una cirugía de este tipo. Un diabético que ya haya tenido trastornos circulatorios evidentes, por ejemplo, que haya tenido amputaciones porque su circulación falló y tuvieron que amputar por una gangrena en una pierna. Un diabético con insuficiencia renal terminal que esté en diálisis. O un paciente con cirrosis, que ya tenga un hígado dañado, hace asitis, y que todo el sistema vascular acá arriba está dañado específicamente en la circulación portal. ¿Un renal crónico, por ejemplo? En diálisis ya no podría. Correcto. Ya ha descompensado, ¿no? Ya en enfermedad. Doctor. Son las comorbilidades a la edad de ese paciente a la que podrían limitar la cirugía. Correcto. Pero puede ser que sea un adulto mayor, puede ser. Sin estas comorbilidades. Y ahí sí califica. Y aplica sin ningún problema. Exactamente. Mi estimado doctor, muy interesante. Le agradezco por todo este aporte que nos está haciendo el día de hoy. Regresamos, amigas y amigos, luego de estos mensajes comerciales. No se vayan. Esto es Viva Mejor. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Gracias por ver el video. Obesidad, sobrepeso y demás trastornos metabólicos, lo que estamos el día de hoy revisando con nuestro invitado, el internista Dr. Daniel Rodríguez. Doctor, al parecer hay una llamada en espera. Por favor, somos todo oídos. Buenos días. Buenos días. Doctor, tengo 47 años. Me han mandado un sinnúmero de exámenes de medicina general y supuestamente estoy todo bien. Es cierto que tengo grasa mala, que le llaman ellos, en exceso. He estado con un nutricionista. He hecho prácticamente al pie de la letra todo lo que me ha recomendado, pero no puedo bajar de peso. Mi peso es de 288, tengo 185 de estritura y hasta los 33, 34 años yo pesaba 190 libras. No sé a qué se deberá que no pueda bajar de peso. He intentado que me hicieran para los especialistas en lo que es la tiroides, pero dicen que mi tiroides está bien. No sé qué más podría hacer o que me recomienda, doctor. Gracias. ¿Tu orientación en este caso, mi estimado? Bien. De lo que puedo resumir es un paciente de 40 años con sobrepeso, aparentemente sin antecedentes de enfermedad y que ha tenido un incremento en los últimos años, aproximadamente 10 o 15 kilos, me parece, ¿no? Entonces, yo le doy un resumen de lo que haríamos nosotros por usted en la clínica obesidad en el Teoro Maldonado Carbo. Por ser joven y no tener antecedentes previos de enfermedad, él entraría al proceso de clínica obesidad. Y entraría como primera opción para balón intragástrico. El balón intragástrico no es cirugía. Es un procedimiento que lo realizamos con la unidad de gastroenterología, por el cual a través de una endoscopía, introducimos algo como una vejiga, para que me entiendan, dentro del estómago, la vejiga se infla y ocupa parte del estómago, generando disminución del espacio de absorción en su estómago, provocando que el paciente ingiera menos alimentos y al ingirir menos alimentos baje de peso. Como tenemos el apoyo nutricionista, antes de la colación del balón, el paciente se va a acostumbrar, y esto es temporal ojo, el balón intragástrico se queda hasta cuatro meses y el paciente cambia sus hábitos de los volúmenes de alimentos y se le propone también que se someta a un plan de terapia física, ejercicio regular o cultura física. En los jóvenes, generalmente el paciente se habitúa a comer poco y a los cuatro meses el balón se retira. Al retirar el balón, el paciente ha bajado su índice de masa corporal y si su estatus mental le permite que él mantenga este hábito de comer poco, saludable y haga ejercicio, el paciente mantiene un índice de masa corporal de por vida. Porque el otro riesgo también sería de que quitando el balón intragástrico, si no hemos cambiado, como usted dice, el chip mental, al poco tiempo ese paciente vuelva a estar con sobrepeso o vuelva a estar obeso. Exactamente, entonces ahí ya se replantea la propuesta para cirugía bariátrica. Para cirugía bariátrica. Porque este paciente, así como él lo comenta, no tiene enfermedad y ya ha descartado hipotiroidismo, ese es un paciente que está en riesgo de las enfermedades que hemos mencionado. Correcto. Pero la primera opción es lo que llamamos nosotros la menos cruenta, la que no tiene cambios irreversibles, balón intragástrico y cambios en la conducta y en los hábitos del paciente. Él es candidato para eso. Perfecto. Un aspecto importante dentro de este tema es la obesidad cada vez frecuente en población infantil, en este caso en niños. Alguna vez leyendo los anales de pediatría, revisé algo que me llamó mucho la atención, que es que en la consulta pediátrica, nosotros pues que fuimos alguna vez niños y que fuimos al pediatra, no era nada común o no era común que el pediatra a un niño dentro de su evaluación rutinaria se le tome la presión sanguínea, que yo me acuerdo a mí en mi pediatra nunca me la tomó. Pero actualmente, como estos problemas cardiometabólicos se ven en gente más joven, se recomienda ya que en la consulta pediátrica en niños a partir de los 6 años ya el pediatra tenga que tomar presión arterial y otro tipo de cosas tal vez que antaño no eran costumbre dentro de una revisión clínica pediátrica. Esto nos lleva a pensar de que obviamente la obesidad está afectando cada vez a personas más jóvenes y ya las enfermedades cardiovasculares que antes eran un tabú y que pensábamos que solo afectaba a población mayor, ya no lo es así. Cada vez es más la población joven que se va a ver afectada y que se está afectando por enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad. ¿Qué me puede usted decir al respecto de esto? Bueno, en la revisión que nosotros hicimos para obesidad en el adulto, porque nosotros manejamos solo adultos, y esto es una estadística mundial que inclusive ahora para la charla estuve revisando, la OMS pronostica, la Organización Mundial de la Salud pronostica, que para el año 2040 probablemente el 40 o el 50% de la población que hoy es pediátrica serán adultos obesos con enfermedades metabólicas. Su pronóstico es acertado. Y efectivamente se sugiere que el pediatra cuando valore un niño obeso tenga la obligación de explicarle a los padres que el niño gordito, regordete, rosadito, no es un sinónimo de niño sano. El niño sano realmente es el niño que juega, que salta, que juega fútbol, anda en la bicicleta, sube a la rebaladera, baja, corre con otros niños. Físicamente. Porque el niño obeso de hoy es el potencial, como usted bien lo señaló, adolescente enfermo o adulto joven enfermo. Las estadísticas en el inicio de este siglo decían que la hipertensión arterial era una enfermedad común después de los 50 años. Hoy esas estadísticas están cambiando. El pronóstico del final del siglo pasado está cada día más ratificándose. Hoy en día tenemos adultos jóvenes hipertensos en las décadas del 20-30 y de 30-40. Y usted hace un recordatorio, revisa la historia clínica, fue un niño obeso. Entonces, lo que usted está diciendo es acertado y estaba pronosticado. Correcto. Tenemos al parecer, doctor, una nueva llamada. Buenos días. La escuchamos o escuchamos a nuestra persona, a nuestro televidente amigo. Buenos días. Felicitaciones por el programa. Está muy interesante. Mire, dentro de mi entorno familiar, tengo pues familiares y amigos que se han hecho la bariátrica y después vuelven a engordar. Ahora yo digo, pues le pregunto si es necesario que después de la bariátrica el paciente siga yendo donde el nutricionista, donde el médico internista, inclusive donde el psiquiatra, porque a veces comen por ansiedad. Esa es mi pregunta. Yo pues afortunadamente soy delgada, pero sí me preocupo por estas personas que están en mi entorno familiar. Muchas gracias. Gracias a usted por su pregunta, doctor. Algo que comúnmente se ve. Excelente pregunta, mi señor. Le debo informar. El proyecto clínico de obesidad que tenemos nosotros no es un programa de clínico de obesidad para previo a cirugía o previo a balón intragástrico. El paciente sigue siendo nuestro paciente de por vida, porque como ella bien razona, el paciente que se hace la cirugía bariátrica requiere control nutricional, psiquiátrico y psicológico y asesoría de lo que llamamos nosotros el medio interno. Por eso estamos los internistas. Para revisar que todos los cambios anatómicos, fisiológicos, hormonales o hemodinámicos que se dan por la reducción de peso que se da inmediatamente por la cirugía bariátrica no repercutan luego en otras novedades como las que ya he citado. El paciente por cirugía bariátrica requiere un apoyo nutricional importante, pero también hay adicionales sustitutivos proteicos que deben los pacientes conocer. Como el estómago ha cambiado de forma, ha cambiado anatómicamente, hay cosas que el estómago funcionalmente hacía que no lo va a hacer ahora. Y eso hay que sustituirlo con fórmulas nutricionales o elementos adicionales como vitaminas o minerales esenciales que deben incluirse en la dieta del paciente. Y sobre todo, el paciente posbariátrico hay que enseñarle que la cultura física es parte del manejo de su enfermedad. Porque si él no lleva permanentemente una vida de actividad física regular y cuando hablamos de eso, no es que va a correr un triatrón o se va a inscribir en un gimnasio. No, una caminata de 40 minutos diario de lunes a viernes es suficiente. Una bicicleta estática 30 minutos es suficiente. Usted pone un canal en YouTube, en su Smart TV, en su casa, hace 30 minutos de biblioterapia y es suficiente. Pero eso el paciente tiene que ser educado. Y esa educación y ese seguimiento es el que debe hacerse en una clínica de obesidad, poscirugía bariátrica y de por vida. El paciente sigue siendo nuestro de por vida. Perfecto, mi doctor. Qué interesante, amigas y amigos, todo lo que estamos hablando el día de hoy sobre la obesidad. Y sobre esto continuaremos luego de estos mensajes comerciales. ¡Gracias! Gracias. 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 Amigas y amigos, sobrepeso y obesidad es el tema que estamos el día de hoy tratando con nuestro invitado, el doctor Daniel Rodríguez. Doctor, tenemos una nueva llamada, por favor, el nombre de quien nos está llamando y de dónde nos está llamando, por favor, si fuera tan amable. Buenos días. Buenos días, doctor. Le hablo de la provincia del Oro. Saludos para nuestros amigos de la provincia del Oro que siempre nos escuchan. Su nombre, por favor. Le habla Maximiliano Castro. Es un paciente que tiene un tanto complicada la vida. Hace cinco años me hizo una radiación del sótano. No le escuchamos viendo a Maximiliano, por favor. Si podría acercarse un poquito más al teléfono, no, por favor. Le agradeceríamos. Ya. Le repito. Hace cinco años me hice en el RIC Garces de Quito una reducción de esófago. Unión de esófago. Sí, una reducción de esófago porque venía el reflujo y se me regresaban los jugos gráficos. Entonces, de ahí bajé quince kilos. No se le está escuchando con claridad, don Maximiliano, por favor. Le rogamos si puede volver a llamar y ubicarse en una zona o lugar donde haya una mejor comunicación o mejor señal, porque no le estamos entendiendo en este caso la pregunta. Mil disculpas. Si puede volver a llamar, le agradeceríamos. Doctor, al parecer el paciente es el paciente que viene con un reflujo gastroesofágico, que es una condición crónica. Obviamente, pues, eso se asocia mucho a la obesidad también. O sea, el reflujo gastroesofágico es una complicación asociada también al sobrepeso. Personas que con sobrepeso, en este caso, pues, comen y se acuestan muchas veces inmediatamente a dormir o tienen malos hábitos en este caso. ¿Qué nos dice un poquito al respecto de esto? La expresión digestiva de obesidad es muy crítica, porque hay mucha relación. En esto yo los llamo siempre pacientes tipo. El paciente tipo obeso común ecuatoriano, porque nosotros tenemos que analizar siempre la epidemiología de nuestro país. El paciente obeso ecuatoriano tiene tendencia a, como usted lo señaló, reflujo gastroesofágico. Enfermedad hepática alcohólica, enfermedad del hígado, porque a la obesidad se asocia el hábito al alcohol. Así es. La obesidad en el ecuatoriano se asocia a la diabetes. Y si es diabético y es obeso, esto trae como consecuencia lo que se llama una gastroenteroparecia. Por trastorno de los nervios en el diabético, el estómago, los intestinos se mueven lento. Y esto genera reflujo consecuente. La obesidad en todo caso, en la expresión digestiva, viene siendo un mal que, como carta de presentación, va a ser insensible. Porque uno puede estar conversando y eructa, como dicen los chicos, no le parabola. Pero lo que no traduce, porque algún médico debería explicárselo, es que dentro de su estómago se está cocinando una cantidad de jugos gástricos que está violentando la barrera natural entre esófago y estómago y eso va a generar trastornos en lo que llamamos el efílter esófago gástrico. Correcto. Dañando, por la cantidad de jugos que ascienden hacia el estómago, la pared interna del esófago. Y eso generando trastornos, como lo que entiendo, tenía el caballero que llamó desde la provincia del oro. Pero, en definitiva, la obesidad representa un riesgo epidemiológico, por lo menos por Ecuador, muy alto. Porque esto es prudente que todos lo sepamos. A todos nos criaron con una rieta muy hipercalórica y muy hipolipídica. Los ecuatorianos comunes comemos bolón, encebollado, guatita, cazuela, seco, mucho arroz y mucha fritura. Somos arroceros por excelencia. Así es. Entonces, cuando nosotros nos quedan de esa manera, el impacto de una dieta tan hipercalórica e hiperlipídica, dieta en arroces, dieta en granos y rica en grasas, genera impacto a mediano y a largo plazo. El hígado graso es una afectación muy común en los ecuatorianos. Así es. Que está insensible, está imperceptible. La descubrimos cuando nos hacemos un eco y nos dice, el ecografista, tiene hígado graso. Y la persona se asusta, pero la traducción es que ese hígado ha recibido un impacto de dieta como las que le he mencionado desde la infancia. Y eso, en definitiva, va creando el camino para que el trastorno metabólico puede generar una obesidad a mediano y a largo plazo. Entonces, lo correcto es que en algún momento una política nacional de salud se dirija a cambiar los hábitos alimenticios en el ecuatoriano común. Y oraremos más en el impacto de enfermedades catastróficas o metabólicas como los que hemos charlado en los últimos 30 meses. Y este ahorro, obviamente, se va a ver mucho mejor o más incrementado en la sociedad a nivel de salud pública si hacemos una verdadera prevención. La medicina preventiva está prácticamente olvidada. Y en los últimos años se le está dando, creo yo, el auge que se merece. Porque con prevención reducimos costos y reducimos muchas cosas que no se ven ya cuando hacemos atención secundaria. Ya en el paciente, propiamente, con el problema ya diagnosticado o ya complicado muchas veces. Mi estimado doctor, como estamos ya por terminar el programa, si nos gustaría que, por favor, conclusiones y recomendaciones para nuestros amigos televidentes acerca de este tema. Ya. Las conclusiones, estimados televidentes, es que la obesidad es un problema prevenible en el obeso puro. Hemos hablado toda la mañana de las enfermedades que pueden provocar obesidad. Así es. Pero el que es obeso puro es una ecuación fácil de entender. Yo, ¿por qué subo de peso? Porque ingiero mucho y gasto poco. Repito el concepto para que no lo olvidemos. ¿Por qué subo de peso? Porque ingiero mucho y gasto poco. Yo puedo ser un buen comedor, pero todos los días tengo que hacer ejercicio. Todos los días, con el respeto que la comunidad se merece, porque no estoy diciendo una falta de respeto, tienen que tener relaciones sexuales. El sexo es un ejercicio muy activo y muy desgastante. El entrenamiento físico no solamente es acudir a un gimnasio. El entrenamiento físico es caminar 40 minutos y distraerse en un parque tanto que tenemos en el ciudad de Guayaquil. Yo pude invertir en una bicicleta estática aerodinámica que hace piernas y hace brazos. Veo media hora el programa aquí del doctor Ricardo Loaiz y estoy haciendo media hora de bicicleta estática y cuido mi salud. Yo puedo tener un Smart TV en mi casa y abro un tutorial en YouTube que dice bailo terapia para bajar de peso. Me divierto bailando por 30 minutos y cuido mi salud. Entonces, eso en lo que respecta a obesidad. En lo que respecta a mi institución, si me permite Ricardo, cómo no. Nuestro programa de clínico de obesidad y cirugía barátrica pasó la proyección que teníamos. Hemos resuelto muchos casos de obesidad sin necesidad de cirugía, pero igual tenemos pacientes que requieren cirugía. El IES ha embarcado en este proyecto y en el Teoro Maldonado tenemos una expectativa muy alta. que esperamos que nuestros dirigentes institucionales permitan que el proyecto piloto muy pronto, ojalá, se replique en el hospital más grande que tenemos en la ciudad, que es en Los Seibos, para dar una mayor cobertura y cubrir las expectativas de prevención y de salud a nuestros afiliados. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias por este importante programa que gracias a sus sabios consejos ha enriquecido mucho más también. Y espero tenerlo pronto como invitado en una segunda parte porque este tema se presta para muchísimos programas. Mi querido doctor, yo le agradezco mucho su presencia. Amigos y amigas, esto ha sido Viva Mejor, su médico en casa, conmemorando el Día Mundial de la Obesidad. Ya saben, amigos, la mejor arma para prevenir esta y otras enfermedades está en los buenos hábitos y en una correcta prevención. Ya saben, acuda a su médico de confianza, siempre un control médico será bienvenido. Muchas gracias y nos vemos hasta una próxima emisión de este Viva Mejor, su médico en casa. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en cada episodio,